Hola a todos de nuevo, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a este canal. Hoy os traigo un vídeo de Ikea. Estuve el otro día por allí y vamos a ver muchas cositas. Desde artículos colocados que tienen en las distintas habitaciones que tienen expuestas allí, pasando por todas las secciones de limpieza, homenaje, flores e incluso, también ha llegado ya, lo de Navidad. Me imagino que no habrá llegado todo, pero sí había bastante. Vamos a irlo viendo. Mirad qué bien queda ese cesto de ratán que tienen expuesto ahí en uno de los salones de Ikea a modo de macetero. Estas cestas de ratán trenzado a mano para almacenaje, la verdad es que quedan también genial. Tanto para almacenaje como si le quieres poner varias plantas dentro, queda también muy bonita. Es muy decorativa. Y aquí tenéis una vista de todo lo que tenían expuesto en este salón. En esta parte tenían una mesa montada con todo el homenaje que más o menos ya conocemos. Esta panera de ratán está también muy bien. Este jarroncito verde que ya también lo hemos visto en otra ocasión. Esa bandeja de tres pisos que también es un clásico de Ikea. Y luego las vitrinas estas que a mí me parecen ideales. Esta lleva la parte de arriba con las puertas de cristal y la de abajo ciega, con mucha capacidad. Mirar por dentro toda la capacidad que tiene. Esta fuente de servir y la cesta que tenéis al lado viene como novedad. Todavía no viene en la página y es de la serie Vinter 2021. Que son artículos que suelen sacar para Navidad. Las dos son de acero realizadas a mano. Estos floreros de vidrio se venden en un juego de tres y me parecen muy útiles para hacer diversas composiciones. Como los tenemos de distinto tamaño, se pueden aprovechar muy bien. Este juego de tres jarrones que habéis visto, la verdad es que a mí me parece muy útil. Porque yo os enseño, me compré uno el año pasado en Alcampo. Y la verdad es que lo uso bastante. Te sirve para poner unas velas, para adornarlo con flores, para poner otro tipo de frutos en ellos y hacer composiciones. La verdad es que me parece que está muy bien. Os voy a enseñar este. Que bueno, esto es un ramo que me regalaron, un ramo grande. Y las que he recuperado se han ido poniendo ya marchitas. Estas están ya un poquillo regular. Pero bueno, las tengo puestas, ¿ves? En este jarroncito. Que es similar a uno de los que vienen en el juego de tres. Entonces quiero decir que es un jarrón que da mucho juego. Porque lo mismo haces un adorno así con flores. Ya estoy pensando para el próximo coger flores secas y hacer también una composición con flores secas. Porque estas que son naturales la verdad es que me da mucha pena cuando se ponen marchitas y hay que tirarlas. Entonces bueno, lo que vamos es a lo del jarrón que da mucho juego. Otra composición que tengo yo con los jarrones. Estos son los que compré el otro día en Espacio Casa. ¿Os acordáis? Que es una copa que me dijiste que comprase otra. Al final también he comprado otra. Y este lo tengo pues con una vela. Pero bueno, lo mismo este que es una copa como el otro bajito que no tiene pie. Pues hacer las mismas composiciones. Entonces bueno, yo este lo tengo con una vela. Y este tiene naranja, pomelo, tiene lima, tiene limón. Y estas, si os acordáis el año pasado que las metí en el horno, que fue un horror. No os lo recomiendo para nada porque tardó muchísimo. Luego me salieron así como muy quemadas. Bueno, fatal. Este año lo que he hecho en verano es ponerlas al sol. Y es que se secan en un día. Y quedan genial, genial. Me ha encantado el resultado. Entonces bueno, esto lo tengo así adornado. Tengo palitos de canela con una cuerdecita. Estas grandes que también las metí en el horno. Que tengo dos. Y bueno, y la vela. Y entonces queda así tan mono. Quiero decir que los jarrones estos de cristal la verdad es que dan mucho juego. Luego esos que vienen en un juego de tres, hay uno bastante grande que puedes poner eso en unas velas y adornado así con flores alrededor. Luego tienes el otro un poquito más alto. Y tienes uno más grande que te vale como florero ideal. Entonces eso sí que está muy bien. Vamos a seguir. Esta mesa con ruedas y almacenaje de ratán y acero. También es otro de los productos de Ikea que siempre me han gustado. Me parece ideal. Además de muy práctica. La tenían puesta allí en este salón al lado del sofá. Y bueno, ahí por ejemplo tienen un aperitivo. Pero para lo que quieras, como tienes ruedas, te la puedes llevar y es muy cómoda. Estos jarrones de vidrio me parece que tienen un diseño muy actual y muy decorativo. Son muy simples pero muy aparentosos. Fijaros por ejemplo en ese grande con unas ramas que no tienen ya por qué ser flores. Simplemente unas ramas queda ideal. Esta es una de las cocinas que también tienen montadas allí. Y esta mesa por ejemplo tiene este mantel azul a modo de camino de mesa. Con el homenaje combinado en azul y gris. Las lámparas de fibras naturales que también conocemos tanto de allí. Y una vitrina. En esta otra parte pegadas a la pared, dos islas con mucho almacenaje. Tanto de estantes como de encimera. También tienen unos prácticos cajones. Encima de esta bandeja blanca que también vimos el otro día en un vídeo. Tienen estos cuencos tan bonitos. Y estas botellas para el agua que vienen con tapón son de vidrio. Y son ideales para sacar a la mesa. Fijaros como en esta cocina que no es demasiado grande. Han puesto una mesa de vidrio. Queda todo transparente. E incluso las sillas que son de plástico policarbonado. Y al ser todo el conjunto transparente. Da la sensación visual de que no ocupan tanto espacio. Y no se ve la cocina sobrecargada. Esta cama con cajones os la enseñé el otro día en los precios Ikea Family. Y ya veis como queda abierta. Es una cama de matrimonio totalmente. Mirad este edredón que hay veces que me preguntáis por edredones. Aquí os podéis hacer una idea de como quedan puestos. Aquí tenéis la misma cama con otra disposición de los almohadones. Y otro modelo de funda nórdica. Otra funda nórdica con los colores más vivos. Con un fondo negro. Y luego flores en blanco y rojo. Estos estantes para cualquier rincón. Tanto para cuadros como para cualquier artículo que queramos poner. Están genial. Su precio actual es de 4 euros. Porque estos tienen una bajada de precio. Otra funda nórdica. En este caso en tonos verdes. Esta colcha rosa es 100% algodón. Viene en varios colores y en dos tamaños. Y queda también muy bien a los pies de la cama. Este tablón estantería. Que tiene media superficie imantada. Y otra media de corcho. Lleva también un estante de rejilla en color azul. Me parece súper cómoda para las habitaciones de los niños. Cuando están estudiando para tenerlo todo ordenado. Y esta otra con dos estantes de madera de abedul contrachapado. Y acero con revestimiento de poliéster en polvo. También es muy práctica. No ocupa demasiado espacio. Y tiene esa barra para colgar lo que se necesite. Este espejo trae ganchos. Y por lo tanto es también muy útil para las habitaciones de los niños. Trae también un cuenco y un soporte para el móvil. Como estáis viendo en esas fotos. Esta planta artificial de arbolito navideño. Es de la serie Vinter 2021. Y tampoco viene en la página. Debe ser muy nuevo y todavía no lo han puesto. Su precio es de 3 euros. El macetero se vende aparte que vale 4. Y esta otra pequeñita vale 1 euro. Han entrado también mantelitos individuales de plástico con decoración de pinos a 1 euro. Tenemos también esta fuente maravillosa de grés vidriado. Que ya sabemos distinguir los materiales. Los que hayáis visto el vídeo de las vajillas. Este otro cuenco es de la serie Local. Que son productos hechos a mano. También muy bonito. Y esta fuente es maravillosa. Vale 14 euros. Y es de loza. Este plato de pájaro. También viene como novedad. Es de la serie Vinter 2021. Y tampoco está todavía en la página. Su precio es de 3 euros. También viene la taza a 2,50 euros. Este otro también viene como novedad. Y es de grés. Este plato es de porcelana. Que como ya vimos es una de las cerámicas más duras. Tiene el ala decorada con un acanalado. Y al ser blanco es un básico. Viene plato llano, hondo, de postre, tazón y cuenco. Esta bandeja o fuente con pie en blanco es también de porcelana. Tiene un diseño muy bonito, muy sencillo y es también un básico. En la página no viene, pero en tienda sí había varias. No sé si es un producto nuevo o lleva ya algún tiempo. Pero en tienda había. Otros artículos de la serie Vinter 2021 que vienen como novedad. Estos sí vienen en la página. Y son jarrones y juego de boles como estos. Son de vidrio en color verde. Y los jarrones vienen con varias formas y tamaños. Este mantel de rayas en blanco y rojo entra también como novedad. Y las dimensiones son de 1,45 por 2,40. Bandejas pequeñas con motivos navideños a 3 euros. Esta copa roja con el pie incoloro también entra como novedad. Es de 33 centilitros y su precio es de 3 euros. Este práctico cubo de limpieza lleva incorporada una bandeja para llevar todos los accesorios. Y aquí tenéis una cubeta muy práctica también porque es plegable ya que su parte intermedia es de caucho sintético. Su precio es de 2,50 euros. Esta preciosa cesta es de junco marino y entra como novedad. Es bastante grande, tiene 2 asas y su precio es de 30 euros. Esta lámpara de mesa entra como novedad. Es de fresno macizo y la pantalla es 100% poliestro. Y esta es de acero, la pantalla es de tela y se puede quitar para lavarla. Estos bonitos portabelas vienen como novedad. Son de vidrio, vienen en tres colores y dos tamaños. Dan una luz tamizada muy bonita y son ideales por ejemplo para ponerlos en una mesa de comedor, en una cena. Los grandes también pueden servir para poner unas flores. Este portabelas de cerámica blanco, antes valía 4 euros y ahora está a 3. Este juego de tres plantitas artificiales en tonalidades rojas también entra como novedad y el precio de las tres es de 5 euros. Corona artificial de 45 centímetros de diámetro a 5 euros. Estrella de 37 centímetros de diámetro a 3 euros. Plantas artificiales de flor de pascua en maceta, en blanco y en rojo. Flores en tono rojo. Eucalipto. Estas macetitas pequeñas de flor de pascua están a 1 euro. Y estas ya son naturales. Este ciprés o falso ciprés vale 2 euros, tiene una altura de 10 centímetros y medio. Este abeto de 15 centímetros vale 5 euros. Arbolitos muy navideños como podéis ver. Y aquí tenéis el precioso colorido de los brezos. Había muchos y de todos los colores. Y como no, están ya los brezos aquí que los hay de todos los colores. Bueno, ya lo habéis visto. Este me lo he traído de allí. Que tiene un color precioso, precioso. Y bueno, el macetero lo compré el otro día en la floristería que me costó 5 euros. Y la verdad es que me gusta mucho como queda. Entonces yo esto, lo que hago, el brezo, lo que suelo hacer siempre, porque lo compro todos los años, es dejarlo secar. Dejarlo secar porque se queda igual. Y luego, bueno, al cabo de los días, cuando ya esté seco, si queréis echarle laca para que no se caigan las bolitas, pues genial. Yo no le suelo echar laca nunca. Porque no es que lo mueva mucho, lo dejo en un sitio, pero si es verdad que si lo vais a usar y eso, pues le ponéis un poquito de laca y ya está. Y la verdad es que me parece que queda muy mono. Había muchísimos allí, pues claro, es la época ahora, en octubre. Y había muchísimos de estar blanquito, uno blanco, en verde. Luego está este, que tiene un color muy bonito. Y son 3 euros y medio lo que vale. Entonces, bueno, me lo he traído también. Vamos a seguir. Aquí tenéis estos abetos más grandes, a 9 euros. Suculentas, que son también plantas muy duras, que aguantan bastante. Hay varios modelos en diferentes tipos de macetero. Y llegamos ya a la parte de Navidad. Y ahora vamos a dar una vuelta por toda la zona de Navidad, para que veáis lo que ha llegado hasta el momento. ¡Gracias! 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 Hasta aquí el vídeo de hoy! Eso es todo lo que había en IKEA. Ya veis que hay muchas cositas y ya empezamos con el tema de la Navidad. Y nada más. Yo me despido ya de vosotros. Hasta el próximo día. Cuidaros mucho y un beso muy grande para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!